¡SAMMY FILMS PRODUCCIONES! ¡Fuerza, negro! ¡Fuerza, negro! ¡Fuerza, negro! ¡Fuerza, negro! ¡Fuerza, negro! preséntate por favor a mostrar su micrófono les vamos a recalcar para no ser así también en los comentarios nos dicen si se escucha bien si se escucha mal alzamos, bajamos el volumen tenemos la participación de esta tarde de la agrupación la fraternidad artística y cultural Salaiza Simón tenemos la participación de la fraternidad TIPUS guaynarizos tenemos la presentación de la regla de Nueva Red del Grupo de Renovación Andina así que vamos a ver esta tarde cultural y también como no lanzamiento oficial de los trajes de la agrupación Sambos de la estación Sambos así que estamos listos bienvenida preséntate estamos ya en vivo Buenas tardes me gusta acompañarte de la segunda tarde a la segunda mi nombre es Airee y esta tarde lo voy a acompañar en el compañero Paúl creo que saquémonos las mascarillas ya estamos un poquito más en confianza saquémonos las mascarillas para que nos conozcan porque la verdad estamos con los números los números de la delegación Sambos estamos aquí con la señorita Elizabeth Limán y el señor Marcos que nos van a dar la bienvenida esta tarde así que como digo les damos la gloria bienvenida y como no también invitándoles a compartir en la transmisión a compartir a comentar díganos nomás atrás de cámaras de igual manera nos hacen llegar los comentarios si se escuchan bien si se escuchan mal díganos de igual manera eh háganos nomás llegar que tal si les damos paso como no a la señorita Elizabeth Limán y al señor Marcos Yomitax a ser la cordial bienvenida buenas tardes con todos mi nombre es Marco mi nombre es Marco Yomitax y presidente de la delegación artística de los Sambos y de Alicuador para nosotros es un gusto y un placer tenerlos a todos ustedes aquí haciendo un largo trabajo un largo esfuerzo mucho sacrificio por parte de los hijos de la delegativa para llegar a este momento se les cumple un sueño que hemos logrado traer la piel de delegación de la Universidad de los Sambos y en esta tarde todos ustedes van a presenciar pues la inauguración felices y contentos nosotros por tenerles aquí y pues darles la bienvenida y que estén que sepan apreciar el sacrificio y esfuerzo de los chicos y de los grupos invitados para que ustedes lo disfruten tengan una tarde de la noche y sobre todo que la pasen súper bien muchas gracias y bienvenidos buenas tardes mi presento Elizabeth Ipan directora de la delegación artística y ahora de la ciudad aquí de Ecuador la delegación artística de los Sambos fiel y el fin de Ecuador segundo en 8 de junio del 2018 traemos un afiliante en el mano pero donde la fuente transmitir es el más oriente del trámite americano todo esto es una pasión y respeto somos una familia de jóvenes con mucha pasión y respeto vamos a seguir continuando el temporal cada día vamos creciendo y aprendiendo como de los seguiremos trabajando duro para que ustedes disfruten de esta maravillosa arte muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias exacto muy fuerte los aplausos no sé si vamos a dar premios esta tarde yo escuché una fecha importante en lo que es la fundación de la de esta gran fraternidad de este gran lo que es Sambos la delegación Sambos para lo que es las poneras oficiales de la delegación Sambos los caprones los Sambos perdón estamos listos me confirman vamos a recibirles como fuerte paso a la primera salida de la delegación los Sambos estamos listos fuertes los abrazos para recibirlos baravillosa versículo 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Como pueden ver en mi fondo, nosotros les preguntamos, ¿tú estás la que les opuso la mujer y tú estás la que les opuso la mujer? ¿Qué es nuestra animación? Esto es lo que sencillo a nuestro destino militar, que es algo mejor para nosotros. Y representando a la de Víctor Magdalena con una de las asociadas de mujer, al igual que de los hombres. ¡Claro, qué bonito, qué bonito! Ahora, ¿cómo es que nos sucede? En hombres, la inventaria en sí es el fondo que ya dijo mi compañera. No fue un solo sentimiento, que es lo que significa nuestra ocupación. En sí, confrontamos con botas el chicote, que es básicamente necesario con todo lo que hombres trabajamos. Que es un militar y un militar. ¡Exacto! Escuchamos el chicote, las botas, representativo de los campeones. Un traje muy bonito, sin duda. Ya vamos a ver los trajes oficiales. Así que, les invito a que las no se vayan de esta maldición, no se vayan de vivo. Es más, se comparten, convierten. Ya mismo estamos en la presentación de los trajes oficiales de esta hermosa ocupación de la delegación. Con el grupo Tinkus Guayna Lizos. ¡Bienvenidos al grupo, al bloque de parejas! ¡Bienvenidos al grupo Tinkus Guayna Lizos. ¡Bienvenidos al grupo Tinkus Guayna Lizos. ¡Bienvenidos al grupo Tinkus Guayna Lizos. ¡Bienvenidos al grupo Tinkus Guayna Lizos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Acá es donde los bailarines van a expresar un poquito, ¿ya? Así que... ¡Explicanos un poquito! Exacto. ¿Qué tal, amigos de la fraternidad? Incluso voy a venir sus algunas palabritas para la delegación los camporales, los camporales, los santos. Algunas palabritas o también, de igual manera, invitarles a compartir qué es lo que ustedes hacen porque tal vez yo pueda conocer y otras personas no puedan conocer lo que ustedes hacen, ¿no? Así que les invitamos a compartir un poquito qué son, de dónde son, qué hacen y todo, ¿ya? Por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Benelty. Tengo cuatro años. Nosotros pertenecemos la fraternidad de actitud Beneliz o señor Quinto, Ecuador. Y les queremos felicitar a los modos por... ... ... Buenas tardes con todos. Espero que todos estén bien. Respiren, respiren, tranquilo. Bueno, deseándoles suerte a la delegación de los ambos de corazón. Toda la suerte, todo el ánimo. Ustedes van a seguir, sigan adelante y van a ganar mucho más. Gracias. Cuéntenos aplausos, por favor. Les da un aplauso. Recalcarles que dijo a los ambos, o sea, de corazón, ¿no? Porque ellos son de la delegación de los caporales, los ambos. Así que, gracias, chicos. Después vamos a tener al bloque, al bloque completo por acá. Gracias, Melody. Gracias, Ariel. Gracias a la fraternidad artística. Los tinkus, los bailanizos. Muchas gracias por compartir. Ya estamos listos. Gracias. Y, pues, ¿vamos con quién? ¿Con cuál estamos ya? Nos vemos con la compañera. Con las palabras del presidente de esta hermosa agrupación, Marco Juni Taxi. Él nos va a deleitar con unas palabras hermosas para toda su agrupación como presidente y representante oficial de esta hermosa agrupación. Chicos, yo quería darles estas palabras de agradecimiento porque la verdad hemos trabajado muy bien. Son palabras dirigidas para los muchachos, los integrantes de la agrupación. Específicamente también para Elizabeth Tipán y Mami Zunio Costa. Delegación artística que ahora les lo usamos ha tenido sub y bajas desde que estuvo aquí en el Camino de Ecuador. Y, pues, nos hemos fijado ventas y objetivos que lamentablemente por cuestiones de pandemia y otras situaciones que se nos escapan de las manos no hemos cumplido como lo hemos logrado cumplir. Y el año pasado, a inicios de la pandemia, teníamos un objetivo y por cuestiones de la pandemia que nos afectó a todos no solo a nosotros, íbamos a pues íbamos a otra vez a postergarse objetivos. Pero la necesidad y la la fuerza que le pusieron Elizabeth y Fabrizio en media pandemia pues hizo que lleguemos a este momento que estemos aquí presentes. los dos, el guía, Fabrizio Cosa y la directora Melissa de Rivar, pelearon purísimo por los chicos, por la ocupación. Y, pues, yo les, no les voy a meter, yo no estaba a favor de que regamos los trajes, los musos, porque como papito sentí, pues, el golpe de la pandemia y me puse los zapatos del resto de representantes y les dije que no, pero ellos nos defendieron, defendieron el grupo a capa y espada, pero esta vez lo defendieron con con argumentos, para decirles a los chicos que no porque ya estamos en este en este mal contrario y eso nos vamos a arreglar, al contrario, se nos vienen muchas más responsabilidades, mucho más sacrificio, más o más esfuerzo, porque la meta en sí, el objetivo es que Delegación Artística Caporales Los Ángeles llegue a ser uno de los mejores grupos caporales de aquí de aquí. Y a futuro que invita del Ecuador, esa es una meta, es un sueño grande que nosotros tenemos y vamos a trabajar duro para que se cumpla eso. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y gracias a los chicos. Quiero que por favor me ayuden con un aplauso para los miembros de Caporales Los Ángeles. Gracias a los chicos. Muchísimas gracias Don Martito y como él decía, cada día ellos han luchado por sacar adelante este grupo, lo cual es muy bonito y se le felicita a todo el grupo y a Don Martito. Pues sí, es verdad. Es un sacrificio muy fuerte traer trajes y tal vez a las únicas personas que conozco es la Mauricio y Isabel, tal vez el sacrificio que se hace al traer los trajes es fuerte, pero también los fraternos hay que sacarle el cubo a esos trajes y hay que sacarle hasta el último hay que representar muy fuerte a lo que es los aplausos así que a la niña Daira que nos van a representar esta tarde bienvenida fuerte los aplausos que se escuche que se escuche hay que hacer su hacer que me va a representar un solo así que vamos a ver estamos listos DJ así que otra vez en el cuarto y otra vez el escenario estudio vamos a recibirles a la venta de la escena fuerte los aplausos a la una a las dos y a las tres fuerte al señor a las tres en vídeos de los en otros en otros nosotros con Laurent los partiendo caros hasta la recolgando un ¡Vamos! ¡Vamos, España! ¿Para qué? ¡No me enamoré tanto sabiendo que tienes otro amor! ¡Ahora es un churro por tu cariño y militares de soles por tu amor! ¡Esta chorita, chorita! ¡Ahora es un churro por tu cariño y militares de solos por tu cariño y militares de solos por tu cariño. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Unas palabritas antes de presentar al Grupo Trinco de Vinalizos. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias para la innovación del bienestar. Presentes en la celebración de la agrupación Sambos, gracias por la invitación. Pues sí, con lo que les ponemos a contar, que sigan adelante, es una gran agrupación. Y con todo, ustedes saben mucho. Y pues chicos, para adelante, ánimos, todos a que inicio tienen su recompensa, pues adelante chicos. Gracias. Ahora el caballero para acá, que nos ayude también con unas palabritas. Muy buenas tardes a todos, un gusto permitirnos a nosotros estar aquí en este glorioso evento también que ustedes están realizando. Unas palabras para Sambos. Sigan adelante, el camino del arte es con mucho esfuerzo, el camino del arte es con mucho valor. Lo único que siempre toca somos nosotros todos aquí, sea el ritmo nacional, el latinoamericano. Somos una familia, representamos lo que es la danza, representamos nuestra pasión por lo que es bailar. Sigan adelante, un gran abrazo y saben que cuentan con nosotros, para las que sean. Y siempre será lo nuestro también aquí presente, en lo que también es latinoamericano. Muchísimas gracias.